Y Jaume Matas, el que fuera presidente de Baleares, ya le habíamos escuchado defenderse ante un juez, ante la prensa y ahora ante los ciudadanos. Porque así se defendía el expresidente de Baleares, Jaume Matas, después de ser increpado por su implicación en varios casos de corrupción. El incidente era recogido por las cámaras de cuatro en el aeropuerto de Barajas cuando procedía en un avión de Mallorca. Gracias.